¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, la princesa Leonor desde que cumplió los 18 años como que le han quitado el veto y ya puede salir, ya puede divertirse, ir de fiesta e incluso tomar alcohol, según se ha dicho en algunos programas de televisión como en el programa Fiesta ya se dijo en su momento. Y claro, esto no se percibe desde Casa Real como algo bonito. Yo siempre abogo por, evidentemente, ser joven o seas mayor por divertirse si tú quieres salir a divertirte y por supuesto que beber es malo, el alcohol me refiero, es malo pero que en su justa moderación, pues bueno, se puede disfrutar de todo en la vida. Dicho esto, evidentemente a Casa Real no le gusta, hay algunos medios de comunicación como en Blau que dicen que, bueno, poco más que la reina Leticia pues no está muy conforme con esto, pero hombre, yo creo que hay que ser consciente que lleva 18 años encerrada que ya le toca salir y disfrutar, que más que menos con 18 años ya ha tenido sus dos o tres novietes, ¿no? de más-menos relación o de simplemente sin compromiso, ¿no? En fin, me parece muy lamentable que en pleno año 2024 todavía, pues bueno, la princesa sea escrupulosamente, digamos, encorsetada para no poder disfrutar de la vida, ¿no? Así que dicho esto, mi gente, comenzamos. Y es que desde el programa Social IT han filtrado imágenes del sitio donde ha estado la princesa Leonor disfrutando de unas maricidas vacaciones en las cuales, pues bueno, ha estado acompañada de algunos amigos y amigas bailando y haciendo otro tipo de cosas. Dicho esto, mi gente, en el primer comentario fijado tenéis un grupo de WhatsApp para anunciaros los directos y los vídeos del canal principal, ¿vale? Por si os interesa. Así que nada, simplemente era eso. Vamos a ello, Social IT. Social IT en Canarias. Oye, María, ya sabes que nos ha quedado algo pendiente. Pues esa hora, ¿sabes cuál me parece perfecta? Me parece la hora perfecta para que Darío de Alcázar nos enseñe cómo la princesa Leonor es una chica de 18 años que esta faceta, pues nos gusta bastante. Normal. Una chica normal de 18 años. Exacto, este programa ha conseguido unas imágenes en exclusiva de Leonor ejerciendo no solo como princesa, sino también como joven, porque no nos olvidemos de su edad y atención porque la hemos podido ver muy campechana, literalmente, porque está ahí, campante, en mitad del campo de risas con sus amigos en la Ciudadela de Jaca, un lugar muy próximo a donde se celebran las... A ver, es verdad que hay alguno haciéndose un porrillo, pero a ver, mientras que nuestra princesa no lo pruebe, o sea, que tampoco... No voy a decir que haga lo que quiera, ¿no? Mientras que nuestra princesa no lo pruebe y no se meta en esas cosas, pero es verdad que he visto a uno haciéndose un porrillo, no lo echaba ahí como liado ahí... Bueno, en fin, ¿vale? Fiestas populares de esta localidad muy cerquita de Huesca, donde sabemos que está pasando sus vacaciones... Oye, que a lo mejor era tabaco de liar, y estoy aquí poniendo al amigo de Leonor de Porreta, que a lo mejor era tabaco de liar, yo es que estas cosas tampoco entiendo... Y atención porque también una persona que la pudo ver por allí nos cuenta cuál ha sido su planning durante estos días. Ajá. Por la tarde estuvo en la ciudadela de Jaca... Ojo, 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 ojo... Dicen algunos medios, como en Emblau, que bueno, poco más que esto es como una vergüenza para la reina Leticia, que es su hija... Yo es que de verdad, a mí esto lo único que me da es normalidad, naturalidad... Yo quiero ver a una princesa que de que en sus 18 años disfrute, 18, 20, 24, 30, 50... Que disfrute y que cuando haga sus actos, pues los haga y nos represente lo mejor posible. Pero tío, hombre, mientras que yo no vea ningún vídeo al estilo de Harry, ¿no? Fuma, ando, tira por el suelo, mientras que yo no vea algo así, riéndose con la papa... Bueno, mientras que yo no vea algo así y se ría, disfrute, no sé, como la hemos visto en algún vídeo de discoteca, ¿no? Normal, con su cubatita en la mano o su refresco. Yo no tengo nada que decir ahí. Hablamos con una de las asistentes a la fiesta de Haka que coincide con la princesa Leonor en sus vacaciones... Y nos cuenta todo lo que hace nuestra futura reina durante estos días. Además de hacernos llegar estas imágenes en exclusiva. Este miércoles se encuentra con ella en las fiestas en las que la princesa se lo pasa en grande con sus amigos. Y es un grupo... Un grupo bastante amplio, ¿eh? Son muchos chicos y chicas, ¿eh? O sea, que no tiene un grupo estrechito y tal, ¿eh? Es un grupo amplio. A su lado más campechano en las fiestas populares de Haka. La princesa Leonor en su verano más imparable, ahora de botellón. Madre mía, ahora de botellón, que buenísimo, ¿eh? Tal y como podemos apreciar en estas imágenes difundidas por OK Diario, la heredera se camufla entre los jóvenes de su edad en la zona donde se suelen reunir para hacer la previa de las fiestas, en la ciudadela de Haka. Estuvo allí con un grupo y normalmente todos los no se sienten en el suelo. Y claro, llamaba un poco la atención que de repente ves a un grupo con una mesa estilo camping, unas sillas y era ella. Y de hecho se empezaba a aglomerar ahí un poco de gente y había varios seguratas que no dejaban sacar móviles ni nada. Pero es que es lógico, es lógico, se está disfrutando, los guardaespaldas a lo mejor no están a 2 metros, están quizás a 20 porque más o menos tienen el círculo, a ver, como estáis viendo es una zona típica de camping, no sé si de camping, pero el típico de IH al día, de césped y tal. Y bueno, mientras que nadie se acerque, pues bueno, a lo mejor están a 20, 30 metros, tranquilito, esperando que nadie se acerque y ya está, ¿no? Es lógico, ¿no? Por precaución tiene que tener siempre protección la futura reina. Estamos hablando. Y al momento ya se fueron. Pero la fiesta solo acaba de comenzar y nuestra futura reina lo sabe. Y al momento se fue y luego volvió a la ciudadela y allí sí que se sentó en el suelo con un grupo de amigos. Por las tardes se suele hacer juegos, vemos los calimochos y ella no... ¡Estaba siendo calimocho! Bueno, eso era... tinto con cola, ¿puede ser? Calimocho. No nos extraña, ya tiene a tope de diversión unos días antes. Primero el domingo cuando cambia este coche por este otro que lo convierte en el nuevo vehículo oficial. Nuevo vehículo oficial, unos coches de choque, unos coches locos. Y no conduce mal, ¿eh? Ya no se la vio más. Y no conduce mal, ¿eh? Lunes por la mañana, según puede saber nuestra testigo aragonesa, la princesa pone rumbo hacia una nueva localidad de Aragón. Y al día siguiente estuvo en Murillo de Gallego, que es otro pueblo, y allí hizo actividades acuáticas estilo rafting. ¡Guau! Fiestas populares rafting en un entorno idílico y todo mientras que este chaval... Yo me alegro de que la hayan acogido tanto en Aragón como en Zaragoza, en las fiestas en general, en Jaca, la hayan acogido de esa forma. Estén respetando su espacio, de verdad, la verdad que estoy sorprendido, ¿eh? Para bien, para bien. Yo creo que aunque está obligatoriamente obligada a vivir en Madrid, creo que va a tener una casita en Zaragoza como segunda o tercera residencia. Me da a mí la sensación, ¿eh? Lanza a uno, dos, tres, cuatro metros este hueso de aceituna. ¡Hola! ¡Buenas, buenas, buenas! Pues muy bien, ¿qué hace nuestra princesa Leonor? Desde su ingreso a la Academia Militar de Zaragoza y ahora con las fiestas de Jaca, no cabe duda de que ya es más aragonesa que la Jota, el Ternasco, que la Corona de Aragón, que Emilio, incluso que Georgina, fíjate tú por dónde... ¡Que Emilio Aragón! Si tienes hambre, cómela. Pues te digo, a mí me encanta ver a Leonor así. Sí, total. O sea, los coches se tiran todos a por ella también, ¿no? Bueno, hombre, un poquito de... No, 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 a ver, si prácticamente estaban solo los amigos, a ver, si están solo los amigos, es que tenemos el concepto de, tienes un amigo que es famoso, tienes un amigo que... Ellos están, ella está dentro de ese grupo con normalidad. Ella, a ella no la ven de otra manera, aunque es la futura reina, esto, lo otro, pero cuando tú ya tienes amistad, tú no la ves de otra manera, ¿vale? Con lo cual, aunque se diga siempre esto, porque siempre ha habido, oye, yo qué sé, los famosos cuando eran pequeños, ¿no? Hoy se hacen jóvenes con 14 o 15 años, yo qué sé, los Gemmeler, por poner un ejemplo, Melody cuando era niña, ¿no? Los Andy y Lucas, ellos siguieron manteniendo, por ejemplo, sus grupos de amigos de toda la vida, y aunque ellos se hicieron famosos, pues, a ver, otra cosa es que se te suba la cabeza y quieras dejar a esos amigos. Pero si tú sigues con tus amigos de toda la vida, a ti se te van a seguir tratando igual. Simplemente que ahora eres famoso, que tienes más dinero, que se te acerque y te piden foto, pero a ti te tratan con normalidad. No, 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 no todo el mundo vaya a chocarse con ella. Por favor. Tiene su reto, ¿eh? Qué gracia, tiene su gracia. Oye, me encanta ver a la que podíamos decir como, ¿Leonor de la Prodero? Esto es horrible, lo que acabo de decir. Ojo, 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 ojo. Pero lo que quería decir, en realidad, olvida de eso que acabo de decir. No, 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 está bien, está bien. Es que es maravilloso verla pasándolo bien, porque ahora en julio, que no queda en nada, le toca hacer el que va a ser su primer viaje oficial, y ahí no sé si lo va a pasar también, porque va bastante, bueno, va acompañada del ministro Álvarez, pero no de su familia por primera vez, así que oye. Pues la verdad, yo me alegro muchísimo que esté disfrutando, lo siento mucho por la reina Leticia, por la Casa Real, si esto le fastidia. Pero a mí todo lo contrario, me gusta que tenga naturalidad, que haga lo que le dé la gana, que disfrute, siempre con moderación, evidentemente, si va a ser un botellón, si va a ser lo que sea, que está en su derecho, ¿no? Bueno, no sé, mi gente, qué pensáis, me lo dejan en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.